No creas que si tú te alejas te voy a drogar Tendré que buscar a tu amor pero que sepa más Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más pronto me verás, te volveré a olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más pronto me verás, te volveré a olvidar Como es la mariposa del amor Tú eres el destino, hoy te lo ocurriré a ti Mañana a mí Sueñas que eres mi hermosa, vives en cañón No tienes corazón, tu amor no va a quedar Sueñas que eres mi hermosa, vives en cañón No tienes corazón, tu amor no va a llegar No tienes corazón, tu amor no va a llegar Sueñas que eres mi hermosa, vives en cañón No tindré que maneja que eres mi hermica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!